¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos en el estudio, aunque seguimos todavía con problemas con YouTube, todavía no se soluciona todo como nos gustaría que estuviera, pero hay que seguir echándole ganas, no importa, vamos a seguir trayéndoles un videito de vez en cuando, y el día de hoy, muchas gracias nuevamente a los amigos de Mahono, porque gracias a ellos les traemos este videito que está muy interesante, en el cual vamos a ver su más reciente consola de audio, y las mejoras que han hecho comparado con la anterior. Para los que no recuerden, hace algún tiempo los amigos de Mahono nos mandaron una de sus consolas de audio para streaming, para podcasting, para hacer videos, para todo eso, por aquí les va a estar apareciendo el enlace en el cual van a poder ver todos los detalles de esta consola, es una consola muy buena y muy barata y muy completa, vamos a ver diferencias, consola nueva, consola anterior y pequeños detalles con los que cuenta la nueva consola de Mahono, Mahono Caster E2. Aquí nada más y nada menos que tenemos Mahono Caster Light AM200 y Mahono Caster E2, la segunda generación de esta consola, podemos ver y apreciar las diferencias a simple vista, la nueva consola de Mahono es a algunos centímetros más grande que la Caster Light. En cuestión de distribución de teclas y perillas, como podemos recordar, la Mahono Caster Light estaba de esta manera, perillas de volumen y de ecualizado, botones de efectos preconfigurados, botones de efectos de audio y palancas para regular eco y monitoreo. Por otro lado, la Mahono Caster E2 ha cambiado la distribución un poco, ahora las palancas son para volumen de micrófono 1, micrófono 2, que en la Mahono Caster Light solamente se puede regular el volumen general de los micrófonos. El panel de sonidos que teníamos anteriormente, ahora lo tenemos que configurar completamente nosotros, pero mantenemos la misma posición y la misma distribución de botones. Por el otro lado, empezamos con los efectos en donde encontramos la reverberación, el side change, music only, cancelador de ruidos o de noise, el loop back. Los mismos efectos con los que contábamos en la Mahono Caster Light AM200, los tenemos aquí, solamente distribuidos un poquito diferente. Cambios principales que podemos notar a simple vista, Mahono Caster Light, simplemente podíamos monitorizar el volumen del micrófono y el volumen de la música, que en este caso, como podemos ver también aquí, perilla de la música y perilla del micrófono. Este, más que música, es la entrada auxiliar, es la entrada de todo lo que venía directamente de la PC, lo podemos monitorear aquí en esta línea horizontal de nivel y controlar con esta perilla de volumen que era la que regulaba la intensidad del sonido de todo lo que entrara por medio de USB o auxiliar a nuestra consola. De esta perilla se regulaba y aquí lo podíamos monitorizar. Por otro lado, la nueva Mahono Caster E2 tienes para poder monitorizar de una manera mejor distribuida las diferentes entradas de audio o salidas con las que contamos en esta consola. Podemos ver la diferencia ahora. Señalizan esta como el nivel de entrada auxiliar, ya no de música, que volvemos a lo mismo, son todas las entradas que recibe esta consola por medio de USB-C por la computadora o de algún auxiliar. En este lado ahora controlamos la parte de los micrófonos, el nivel del micrófono 1 y el nivel del micrófono 2 de manera independiente. Y los indicadores verticales en esta ocasión podemos ver que nos va a indicar los niveles del auxiliar, del micrófono, de un instrumento musical si es que contamos con él, los niveles de panel de sonido, del monitor y de la salida general de esta consola. Una de las principales mejoras con las que cuenta esta Mahono Caster E2 y es parte de lo que vamos a ver en este lado de las conexiones de la consola, es que a diferencia de la Mahono Caster Lite, que contaba con entrada para dos micrófonos por puerto jack de 3.5, en la Mahono Caster E2 contamos con entrada para dos micrófonos, uno por medio de jack de 3.5 y el micrófono principal por medio de XLR, con la posibilidad de conectar micrófonos de condensador y dinámicos con ganancia de 40 decibeles, 50 decibeles y 60 decibeles, además de contar con un jack de tamaño normal para un instrumento musical, que también vamos a poder utilizar con esta Mahono Caster E2. De ahí en fuera, el resto de conexiones se mantienen igual, entrada auxiliar en la cual podemos meter cualquier tipo de sonido audio a la consola por medio de jack 3.5, salida de monitoreo para bocinas y dos salidas para mandar todo el audio que genera esta consola, micrófonos y música en conjunto a otros dos dispositivos, sean teléfonos móviles, tabletas u otras computadoras en donde requeramos el uso secundario de esta consola. Como podemos observar, como podemos observar, de ahí en fuera son las mismas salidas y entradas con las que contábamos en la Mahono Caster Lite y contamos con los únicos dos mismos botones de encendido, apagado y encendido y apagado de las luces. Punto diferencial que encontramos en esta parte, en la Mahono Caster Lite tenemos un puerto USB tipo C, que es entrada y salida de datos y entrada de energía a la consola, cosa que en la nueva Mahono Caster E2 lo manejamos por separado, USB C para transferencia de datos y USB C de 5 voltios como medio de ingreso de energía a la consola. Como sabemos, como sabíamos desde la primera generación de este tipo de consolas, estas consolas vienen con batería incluida, así es que la podemos utilizar cualquiera de las dos sin tener que estar conectados a la energía. Por ese lado, considero que está muy bien que hayan separado la carga de los datos para que la vida útil de tu batería pueda ser extendida con un buen manejo o buen uso de la carga y descarga de la misma. Y de esta manera es como se ven ambas consolas, Mahono Caster Lite, Mahono Caster E2. Por último, pero no menos importante en cuestión de las diferencias de estas consolas, si podemos apreciar, esta consola es completamente plana, no tiene ninguna especie de desnivel y al momento de ponerla en el escritorio, se mantiene completamente plana. Por otro lado, la Mahono Caster E2, que es otra de las mejoras que incluyeron, tiene este desnivel para que la consola te quede más orientada hacia tu visión. Es pequeña diferencia, pero considero que es bastante, bastante buena. Dentro de las principales ventajas que nos dieron ahora con la Mahono Caster E2, es este botoncito de 48 voltios, que es el famoso Phantom Power que requieren los micrófonos de gran potencia, de gran intensidad, que en el caso de esta consola no se incluía y algunos micrófonos se veían disminuidos en cuestión de potencia y de intensidad de sonido, ya que no contaba con esta función. Esta sí que inclusive, como vimos anteriormente, puede ser tanto micrófono de condensador como micrófono dinámico, ya que cuenta con esas asistencias de micrófono de 40 decibeles, 50 decibeles y 60 decibeles para micrófonos dinámicos. La marca nos dice que el famosísimo micrófono streamer SM7B de Shure es totalmente soportado por esta consola, sin necesidad de ningún accesorio extra, Phantom ni nada. Solita esta consola tiene para levantar la potencia de este micrófono. Yo cuento con el hermano menor de ese micrófono, el MV7, y déjenme decirles que fue el primer pero que le puse a esta consola. Sí funciona, sí jala, sí todo, pero tenía que usar los niveles al máximo, todos los niveles al máximo para que esta consola chiquita, la Mahono Caster Light, levantara medianamente este micrófono, que era el MV7. Tenía que darle un poco de boost en OBS, un poco de potencia extra, y la verdad la calidad no era muy buena. Ahora, con esta consola, las cosas son totalmente diferentes, ya que con el mínimo de intensidad y el mínimo de potencia, este micrófono de 10 con esta consola. Entonces, creo que el SM7B, que es el hermano más grande de este, funcionaría perfecto. No hemos tenido la posibilidad de probarlo. Por último, como podemos ver, las dos consolas cuentan con Bluetooth. Aquí marca que está conectado a un dispositivo, aquí marca que está conectado a un dispositivo las dos. La diferencia es que esta consola no se puede apagar el Bluetooth. Así es, tenemos que entrar desde el dispositivo móvil y apagar el Bluetooth. Si no queremos que se conecte a la Mahono Caster Lite, por otro lado, la Mahono Caster E2, justamente este botoncito de aquí, al lado del Phantom Power de 48 volts, es de Bluetooth. Y simplemente lo dejamos presionado, y ahí está apagado el Bluetooth. Como podemos ver, ya se apagó. Y desconectamos esta consola de nuestro dispositivo móvil y ya no tenemos un problema ahí de que se nos esté conectando o esté entrando llamadas o mensajes o notificaciones sin querer directamente a la consola. Por el lado de la caja, como podemos apreciar, cajas muy similares. Mahono Caster E2, Mahono Caster Lite. A diferencia de que este es el bundle de inicio que viene todo incluido, micrófono, base, todo. Y este no, es la pura consola. Podemos ver que en el interior de su caja, de igual manera que la otra, manuales, la carta del CEO de Mahono. Manual rápido de conexiones, en donde podemos ver de todos los conexiones que ya estuvimos hablando y la manera en la que todas estas conexiones son realizadas para un entendimiento más simple y por el lado de enfrente, instrucciones sencillas de cómo es que se conecta, cómo es que se usa y la verdad, la verdad, bastante, bastante fácil de utilizar. En la parte de abajo, encontramos lo único que viene incluido en esta ocasión que es la Mahono Caster E2 y una cajita con todos los accesorios que necesitamos para conectarla. Una de las principales características de Mahono es que te incluye todos y cada uno de los cables que puedes necesitar para utilizar esta bonita consola de una manera correcta y completa sin necesidad de que compres nada. Como podemos ver, cable USB, dos cables jack de 3.5 con las tres, los tres polaridades para usar micrófono y audífonos y realmente no necesitas más para utilizar esta bonita consola. Ahora sí, después de todo lo que vieron y comparaciones, diferencias y todo, aquí están escuchando totalmente directo de la consola Mahono Caster E2 utilizando mi micrófono. El MV7 de Shure, aquí lo tenemos utilizando lo básico, la configuración simple de la consola sin modificar nada, sin aumentos, sin ganancias extras, en OBS, sin nada y el funcionamiento. Yo puedo escuchar directamente con los audífonos, monitoreo, lo que ustedes están escuchando, el tono de voz, la ecualización, todo se monitorea. Cosa que olvidé mencionar en el review donde vimos las conexiones y todo, esta es la Caster Lite. En este caso, el lado de los monitores, tanto headsets como speakers, está en la parte de atrás con todas las conexiones y en el caso de la nueva, la Caster E2. La tengo conectada y es un poco complicado sacar todo para que la vean, pero esa parte de los headsets los tiene en la parte de enfrente. Entonces, cuando estás trabajando, los headsets o los monitores te salen de esta parte de enfrente y es mucho más cómodo y mucho más fácil de utilizar y no tienes que hacer tanto enredadero de cables. Ese es otro punto. Llevo utilizando esta consola aproximadamente dos semanas ya, una semana y media, más o menos, en los directos, ya saben, directos todos los días en Twitch.tv para el Primo Hoxet. Por ahí andamos, por si gustan pasar a apoyar, ahí andamos todos los días cotorreando con la banda. Esto es lo que les mencionaba, como podemos ver en la parte de enfrente, la Mahono Caster E2 cuenta con las dos salidas para monitorear el audio que está sacando, aparte de la salida trasera que trae para que le conectes unos speakers, unas bocinas estudio. De 10, qué bueno que lo cambiaron enfrente, la verdad me gustó mucho. Y pues ahí tenemos una pequeña imagen de cómo se ve con todo prendido. La Mahono Caster E2, que es la nueva consola para streamers, para DJs, para lo que usted quiera, tiene un valor de $2,308 pesos con 50 centavos en Mercado Libre. De igual manera, les voy a dejar el enlace en la descripción por si quieren adquirirla. Yo la adquirí de esa manera por medio de Mercado Libre y totalmente recomendada para el precio, las funciones que tiene. Considero que es uno de los dispositivos enfocados en el procesado de audio más balanceado, a un precio más accesible para la cantidad enorme de funciones con las que cuenta. La nueva incorporación del Phantom Power en estos micrófonos es chulada y de ahí en fuera, lo único que yo mejoraría si pudiera, ya que he tenido otras consolas de otras marcas de otros precios, es un poquito más la calidad de su construcción. Es buena, no lo malinterpreten, es bastante rígida, no cruje ni nada cuando la torcemos. Esta es la Lite, pero es el mismo, es la misma construcción de la otra. De igual manera, es full plástico, así como la estamos viendo, full plástico, todas sus piezas, todas sus partes, no se siente mal, el plástico se siente de buena calidad, pero la incorporación de un poquito de materiales de otra calidad le sería un plus muy bueno para esta consola. Hasta aquí vamos a dejar este video, espero que les haya gustado un videíto, gracias nuevamente a los amigos de Mahono por confiar en nosotros, ya que les está gustando lo que estamos haciendo, ya que últimamente se han puesto las pilas bastante con el canal a pesar de los problemas que hemos tenido. Cuídense mucho banda, nos vemos en el próximo video.